En esta ocasión el Ministerio Público viene investigando al señor Pedro Ángel Valiente Puzo por delito previsto en el artículo 5 de la ley 30.096, ley de delitos informáticos, modificada por la ley 30.171. El delito es de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Ahora bien, estas propuestas sexuales que incluso contemplaban el ofrecimiento de mil nuevos soles por mantener relaciones, continuó con la madre en el mismo sentido. Ya la madre, esto fue el señor juez el día 17 de octubre de 2016, el lunes pasado. Entonces la madre decide ir a la Comisaría Policial, la primera Comisaría Chimbote. La policía recibe la denuncia y da cuenta inmediata a Fiscalía. Entonces se decide montar un operativo a efecto de identificar y capturar los presuntos responsables. Entonces ya la madre, denunciante, en coordinaciones con la policía, continuó con las conversaciones a través de la cuenta de su hija. La niña esperó hasta 15 minutos en el recinto. Después le fue pedido, hubo también conversaciones que recibió la niña de un teléfono público. Entonces tanto por el teléfono público como por Facebook, se le dijo a la niña, la otra persona, que se dirigiera a la intersección de Leóncio Prado con Manuel Ruiz. Estamos hablando de unas 4 o 5 cuadros. Ahí estuvo esperando hasta 5 minutos. Después la otra parte le dijo a la niña que fuera una cuadra más allá, a la intersección de Leóncio Prado con José Galvez. En un primer momento la niña esperó de pie, luego se sentó en la banca sobre José Galvez, en las afueras de una tienda de calzado bata, sobre José Galvez 443. En ese momento también la policía venía advirtiendo que la niña respondía a llamadas al teléfono celular. Pasados unos minutos el personal policial logra advertir que había un sujeto de sexo masculino de unos 40 años que vestía jean azul, un casaco color azul y una gorra de tela de jean. También esta persona observaba de manera reiterada y extraña a la menor. Además la policía puede advertir que esta persona conversaba también por Facebook desde su celular y también se dirigía a un teléfono público a conversar. Finalmente esta persona se acercó a la niña y le hizo señas para que los sigan. En ese momento la policía procede a intervenir a esta persona. Esta persona se identificó como Pedro Ángel Valiente, esposo de 39 años de edad. Y le fue incautado un teléfono celular con el chip 963-804105. Con este teléfono se comunicaba y ya cuando se realizaba un teléfono con la menor utilizando la cuenta pues Sarita, Luchérez y Panaqué. Y aparecieron los diálogos también que las propuestas de contenido sexual continuaban durante el operativo. Y que la persona contactada, como solo le decía a la niña, le decía el tercero, el profesional va a estar con una ropa, jean azul, casaco azul, gorra de ley, son las mismas características que las que les tienen intervenir.